Tan cerca y haces que se me vayan mis dudas sobre ti Me acerco lentamente con mis manos Sabiendo cuál será nuestra respuesta voy Sin saber qué hora de mí Y prefiero callarme con verdad Que me hace sentir Y he abierto mis ojos, cancelando mis ojos Y he sentido que te tengo un poco más Y aprovecho y me acuerdo Estrejándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar 90 minutos no puede durar La luna brillamos cuando eres tan quieta Dejando atrás de eso para no infrarla Así me siento yo Siempre he estado detrás Y en mi alrededor Y en mi alrededor Y en mi alrededor Y son mis besos Son tus ojos Y aunque a veces Aunque a veces Otro más Y en mi alrededor 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 Gracias.